Hola a todos, vamos a introducirnos en la temática del climaterio. Comenzaremos con algunas definiciones. El climaterio, según la Organización Mundial de la Salud, es el tiempo en el cual se pasa de la vida reproductiva a la no reproductiva, ocurre aproximadamente entre los 45 y los 59 años de edad. Es un acontecimiento de la vida de la mujer que incluye numerosos procesos que ocurren simultáneamente en diferentes órganos y sistemas. También tengan en cuenta que el climaterio no es el final de una etapa, sino el comienzo de una etapa que ocupa la tercera parte de la vida de la mujer. Y nosotros podemos dividir estas etapas del climaterio en perimenopausia, menopausia y posmenopausia, para organizarnos un poco. Cuando hablamos de perimenopausia, hablamos de aquella etapa que precede a la menopausia y que se extiende un año después de la fecha de la última menstruación. Esta etapa de perimenopausia puede durar aproximadamente 7 años. Cuando hablamos de menopausia, ahí sí mencionamos que es el cese permanente de la menstruación. Resulta de la pérdida de la actividad folicular ovárica, y lo denominamos como fecha de última menstruación, lo van a encontrar como FUM, resumidamente. Y la posmenopausia, entonces, va a ser la etapa que comprende el periodo que transcurre luego de un año de la fecha de la última menstruación. Ahora bien, la fisiopatogenia de la menopausia va a estar dada por el agotamiento del pulo original de ovocitos. Esa va a ser la causa última de la menopausia. Recuerden que las ovogonias entran en meiosis y cesan su actividad replicativa, o sea que el número total no se incrementa más. Empieza a haber una pérdida de ovocitos desde la etapa prenatal, y eso estaba determinado genéticamente en el cromosoma 10. Por lo tanto, el pul de ovocitos no se incrementa más. Existe también una secreción anormal de la GnRH en etapas previas a la menopausia, y eso va a estar influenciado por los efectos del envejecimiento del eje hipotálamo-hipofisario. Por lo tanto, podemos decir que la menopausia está determinada por fenómenos que integran el proceso de envejecimiento, pero el cese de la función reproductiva y la privación de estrógenos van a producir cambios que acentúan las modificaciones del envejecimiento. Ahora bien, en el año 2001 se creó un sistema para estandarificar las definiciones de estas etapas. Un grupo de expertos propone un sistema de estadificación de la disminución de la actividad ovárica e incluye ciertas características como es el ciclo menstrual, los niveles de FSH en cada etapa. Luego, en el año 2011 se modificó y se incluyeron otros parámetros de la actividad ovárica, como son la hormona antimuleriana, la inhibina B, se incluyeron marcadores ováricos ecográficos, como es el recuento de folículos antrales. Y bueno, se creó un sistema de estadificación que, como pueden ver ustedes, tenemos diferentes etapas que pasan de la vida reproductiva, tanto temprana, media como tardía, transición a la menopausia y la posmenopausia. Cada uno de esos estadios se determinan de acuerdo entonces al ciclo menstrual, como criterio principal, al recuento de folículos centrales, a la FSH, a la hormona antimuleriana, la inhibina B, y también incluye sintomatología, como son los síntomas vasomotores y el síntoma génito urinario. Entonces, es más esquemáticamente y un poco más sencillo, podemos ubicar a la menopausia como último periodo menstrual y luego el climaterio abarcando lo que sería la transición a la menopausia, la perimenopausia y la posmenopausia. En nuestra región, el promedio de edad en la menopausia es aproximadamente de 51 años. Ahora bien, el climaterio se caracteriza por una serie de síntomas y factores de riesgo para la salud que varían de acuerdo al periodo que la mujer esté atravesando, por eso les demostré previamente que no es la menopausia como una única fecha y antes de eso no sucede nada y posterior a eso está todo igual, sino que cuando nosotros hablamos de climaterio estamos abordando a la mujer que atraviesa paulatinamente diferentes etapas y cada etapa tiene factores de riesgo que la caracterizan. Los síntomas durante la transición temprana la menopausia incluyen alteraciones del patrón del sangrado, lo que conocemos nosotros como sangrado uterino anómalo y esto es muy frecuente debido a que hay un aumento paulatino de la hormona folículo estimulante, la FSH, lo que va a generar en particular son acortamientos de los ciclos menstruales, lo denominábamos como polimenorrea, a expensas de una disminución de la duración de la primer fase. Si la FSH sigue aumentando, que de hecho eso sucede a medida que avanzamos en las etapas del climaterio, va a disminuir la respuesta de los folículos y vamos a encontrar menor calidad de los ovocitos y menor producción de progesterona por el cuerpo lúteo. Entonces eso es muy frecuente y genera alteraciones de la menstruación a muchas veces por deprivación o por una estimulación excesiva de estrógenos sin la oposición de la progesterona. También es muy frecuente que la mujer empiece a aumentar de peso, lo note, con una ganancia de peso alrededor de los 38 años ya se puede empezar a observar este patrón, aumento de la sensibilidad mamaria, cefaleas. A medida que vamos transitando las etapas existen síntomas que se van a presentar a mediano plazo. Un síntoma cardinal obviamente son los sofocos, soflames, síntomas vasomotores, hot flashes, determinadas y numerosas denominaciones para este síntoma porque es prácticamente el síntoma cardinal de la menopausia. Y desde ya les adelanto que no es solamente un síntoma molesto, sino que hay que ocuparse de ese tema ya que trae trastornos en la calidad de vida de la mujer, modifica tanto lo que es el sueño como lo que es la respuesta luego en la vida diaria, rutinaria de la mujer, genera angustia y más allá de eso, también se ha comprobado científicamente que está vinculada con alteraciones de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, no es solamente un mero síntoma, sino que además se ha comprobado científicamente, las nuevas evidencias avalan que hay una asociación directa entre los sofocos intensos y alteraciones de cardiovasculares. Entonces, ténganlo en cuenta. También es frecuente que la mujer empiece a notar sequedad vaginal, que esto le lleve a tener molestias, le lleve a tener dispareunias, infecciones urinarias a repetición, incontinencia urinaria, puede haber alteraciones en la respuesta sexual, insomnio, artralgias y van a notar las mujeres empezar a notar pérdida de elasticidad de la piel y cambios del humor. Luego, vamos a encontrar síntomas tal vez a largo plazo, como pueden ser la disminución de la densidad mineral ósea, lo que lleva a una osteoporosis, los síntomas genitourinarios, que son las modificaciones que producen en la vagina, vulva, el tracto urinario, infecciones asociadas a la deficiencia de estrógenos y los trastornos cognitivos. Les agrego un apartado que está sacado textualmente de las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Menopausia, donde hace referencia a la definición de osteoporosis, que ustedes lo van a conocer como una disminución del T-score medido por densitometría ósea, un T-score menor de 2,5 define osteoporosis o la presencia de fracturas. Pero no solo es la determinación de la densidad mineral ósea, sino también que se aplican otros factores como son la edad de la mujer, los factores de riesgo como el antecedente personal o familiar de fracturas, antecedentes de amenorreas o insuficiencia ovárica temprana, el índice de masa corporal, la dieta de la mujer, si es tabaquista, si consume alcohol, si padece otras enfermedades coexistentes, como ser la atritis rematoidea, hiper o hipotiroidismo. Y también tengan en cuenta que hay otro índice que lo pueden bajar de internet, que es el llamado FRAX, que define la probabilidad de padecer una fractura a los 10 años y es una tabla que es muy fácil de completar, que incluyen muchos factores de riesgo, ustedes la van llenando y pueden calcular el riesgo de esa paciente de padecer una fractura en 10 años. O sea, que cuando hablan de osteoporosis no la definan nada más como una medición por densidad mineral ósea, sino que la osteoporosis incluye muchos factores de riesgo que hay que tener en cuenta para realmente catalogar a una paciente como que tiene osteoporosis o no. Es un concepto básico que les quería adelantar. Y otro apartado que hice es respecto a lo que son los síntomas geniturinarios de la menopausia, no es una característica infrecuencia, sino todo lo contrario. La mayoría, por no decir todas las pacientes, van a tener en algún momento algún trastorno en algunos de estos sistemas. ¿Por qué? El tracto genital y el urinario inferior tienen un origen embriológico común, provienen del senuro genital y ambos son sentibles a los efectos de las hormonas sexuales. Entonces, los estrógenos tienen un papel muy importante en la función del tracto urinario inferior y existen receptores estrogénicos y de progesterona tanto en la vagina, la uretra, la vejiga y la musculatura del piso pelviano. Por eso se los traigo a referencia. También vamos a ver que existen factores de riesgo relacionados con el climaterio. Uno de ellos es el riesgo de enfermedades cardiovasculares, el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular está asociado directamente a la disminución astrogénica. Existe un riesgo aumentado de hipertensión, de dislipemia y también de insulina resistencia. Ustedes saben que a lo largo de la vida, antes de la menopausia, perdón, el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular es mayor en los hombres que las mujeres y esto cambia cuando la mujer entra en menopausia, o sea que es igual al de los hombres. ¿Por qué? Porque los estrógenos tienen tantos efectos directos como indirectos con los vasos y con lo que es el sistema cardiovascular. intervienen directamente en el sistema en el metabolismo lipídico, en el metabolismo de los carbohidratos, en los factores de coagulación y la fibrinoleisis y en efectos directamente en las células endoteliales, regulan el tono vascular, las células musculares lisas, tienen un efecto antioxidante, entonces la disminución de estrógenos intervienen desfavorablemente en todos estos parámetros produciendo un aumento del riesgo cardiovascular per se. También, bueno, existen riesgos a fracturas relacionados directamente con la osteoporosis, obviamente, y también es una etapa donde aumentan el riesgo de ciertas enfermedades oncológicas como ser el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de endometrio. Entonces, para redondear, ¿cómo es la consulta médica en el climaterio? Tengan en cuenta que la consulta médica es la oportunidad para abordar síntomas de detección de factores de riesgo y promover el estilo de vida saludable. Para esto es necesario la realización de una historia clínica completa, examen físico, imágenes y estudios de laboratorio. ¿Para evaluar qué? Para evaluar el riesgo cardiometabólico como les estuve hablando, la salud ósea, el control endocrinológico, glándulas tiroides, vitamina D, la salud genital y sexual, la salud mental, la necesidad o no anticonceptiva, la detección de cánceres. Y ahora bien, preguntémonos, ¿cómo abordar estos parámetros en una primera entrevista? ¿Se puede realizar la consulta dentro del nivel primario de atención? ¿Se requiere alta tecnología para lograr este objetivo? Bueno, yo les propongo que antes de contestar resolvamos los siguientes casos clínicos. Aquí les presento un caso clínico de una paciente determinada de 43 años quien consulta, su motivo de consulta es por alteraciones del ciclo menstrual. Como antecedentes de la enfermedad actual, refiere sangrados irregulares de cuatro meses de evolución que alteran su calidad de vida. Como antecedentes pastológicos, es una mujer que tiene hipotiroidismo, su medicación actual es levotiroxina, como hábitos no fuma, no bebe alcohol, no consume drogas, antecedentes heredos familiares, refiere madre hipertensa, padre hipertenso también, no tiene antecedentes quirúrgicos más que una cesárea, sus antecedentes optétricos son cuatro gestas, dos partos, una cesárea y un aborto. Como antecedentes ginecológicos, posee una menarca a los 12 años, un ritmo menstrual regular hasta hace cuatro meses que empieza con estas molestias. Su fecha de última menstruación es incierta. Como anticonceptivos usa condón o coitos interruptus, ella refiere a haber usado anticonceptivos, los cuales abandonó luego de su último embarazo por decisión propia, o sea, sin ninguna prescripción médica. Bueno, recuerden este caso. Por otro lado, hay una paciente, la paciente número 2, de 50 años, cuyo motivo de consulta son los sofocos. Como antecedente de la enfermedad actual, refiere sofocos intensos, diurnos y nocturnos que las despiertan de noche y alteran su calidad de vida social, afectiva y laboral. Es una paciente que no refiere antecedentes patológicos, su medicación actual es alprazolana, algunas veces a las noches para poder dormir. Como hábitos no refiere, no fuma, no bebe alcohol, no consume drogas, heredos familiares, es una madre diabética e hipertensa, no posee cirugías, dos partos, dos cesáreas como antecedentes obstétricos y antecedentes ginecológicos, una menor que a los 13 años, ritmo menstrual regular, su última menstruación hacía 9 meses, presten atención a esto. Y como método anticonceptivo refiere que tiene una ligadura tubaria. Pasamos a una tercera paciente, esta es una paciente de ahora 63 años, cuyo motivo de consulta es control mamario. Antecedentes de la enfermedad actual, desea realizarse un chequeo mamario completo ya que teme padecer cáncer de mama. Antecedentes patológicos, se trata de una paciente hipertensa con hipotiroidismo, consume pedicación actual, enalapril y levotiroxina, no fuma, no bebe alcohol, no consume drogas, antecedentes heredofamiliares, su madre también hipertensa y diabética. Cirugías, apendicectomía, colesistectomía, antecedentes obstétricos, dos gestas, dos cesáreas. Y ginecológicos, una menarca a los 12 y presten atención la fecha de su última menstruación a los 43 años. Ahora, respondiendo a nuestros interrogantes, ¿se acuerdan si nosotros preguntamos si es posible en la primera entrevista abordar todos esos factores de riesgo que les había mencionado, todas esas cuestiones que deberíamos tener en cuenta en la menopausia? Yo les digo que la primera entrevista es fundamental para conocer a la paciente, sus motivos de consulta y a partir de una minuciosa anamnesis detectar factores de riesgo a corto o largo plazo y pensar posibles planes terapéuticos. Todo esto lo podemos hacer en una primera entrevista. ¿Es totalmente aplicable en el primer nivel de atención? Sí, es totalmente aplicable este abordaje en el primer nivel de atención. Y otra cosa que habíamos planteado si necesitábamos demasiada tecnología. No, no se necesita en principio gran tecnología. Luego del interrogatorio debemos descartar o no, muchos datos clínicos contando con los siguientes elementos. Un tensiómetro, una balanza, camillas de objetos necesarios para un correcto examen ginecológico, conocimiento de metodología complementaria y estudios de laboratorio necesarios para determinadas pacientes. O sea, conocimiento de la metodología complementaria. Esto es fundamental. Conocer qué metodología complementaria y qué estudios de laboratorio necesitamos para cada paciente. para no marearlos vamos a desmenuzar un poquito estas historias clínicas para seguir entendiendo. Recuerden que el caso 1 la paciente había consultado por alteraciones del ciclo menstrual. Como yo les había mencionado al principio es muy común este tipo de alteración en la perimenopausia, sobre todo en la premenopausia y que se debe a esos aumentos paulatinos de la hormona FSH en primera instancia. El aumento paulatino del FSH produce una disminución de la primer fase y menor producción de progesterona por el cuerpo lúteo. ¿No es cierto? Ella como antecedentes no tenía otro más que hipotiroidismo y una cosa que es clave que también les marqué es que si se fijan bien es una paciente con múltiples embarazos y como método anticonceptivo actualmente está usando un condón a veces. Entonces habría que prestar atención bien a estos parámetros. ¿Qué hacemos en la primer consulta? Observamos que hay una clara necesidad de corregir su patrón de sangrado por eso el motivo de consulta y ofrecer una anticoncepción segura. Esto surge de la primera entrevista del primer instante de hacer una buena inemnesis en la historia clínica y ya podemos implementar un plan o sea, vamos a hacer un examen clínico si vamos a brindarle una anticoncepción deberíamos ver cuál es su tensión arterial su peso, su talla si la paciente consulta por sangrado más allá que yo estoy pensando en mi cabeza que es una paciente perimenopáusica o premenopáusica de 43 años que puede tener un aumento del FSH que le produzca esas alteraciones del ciclo sí o sí debo realizar un examen genital completo descartar patología orgánica de cualquier alteración del ciclo que tenga la mujer. Entonces, examen clínico examen genitomamario completo y luego solicitamos exámenes complementarios obviamente vamos a solicitar un laboratorio nos vamos a solicitar una hormona tiroidea una TCH porque la paciente es hipotiroidea y puede tener alteraciones del ciclo por una falla en su regulación en su medicación actual digamos porque haya que hacer algún ajuste de la medicación luego vamos a pedir ecografía ginecológica para descartar en última instancia otra patología orgánica que no veamos en el examen genital y por supuesto una mamografía teniendo todo esto podemos evaluar la opción terapéutica más adecuada para esta paciente que probablemente sea una anticoncepción hormonal oral o un SIU que corrija tanto su malestar como ser su sangrado y también le ofrezca una anticoncepción o sea como pueden ver en una primer visita de la paciente uno puede tener un pantallazo sabiendo cuáles son las necesidades en cada etapa si es una paciente joven tiene 43 años puede quedar embarazada si no le doy un método anticonceptivo a su vez consulta por alteraciones del ciclo y yo tengo que desglosar si esa paciente tiene o no factores de riesgo para indicarle la terapéutica adecuada por otro lado también tenemos una paciente climatérica de 50 años cuyo motivo de consulta fueron los sofocos el motivo principal de consulta muchas veces en esta etapa de la vida ustedes saben que hay una inestabilidad masomotora central con activación adrenérgica liberación de sustancias vasodilatadoras y pérdida de calor periférico inapropiado y también como les dije hay cambios en el aparato cardiovascular y la termoregulación entonces más allá de un síntoma también tengo que verlo como un factor de riesgo cardiovascular el sofoco y en esta paciente además esos síntomas son tan intensos que están afectando la calidad de vida o sea es un motivo de consulta importante que tengo que prestar atención si que otra cosa me llama la atención en la primera entrevista que no tiene antecedentes patológicos o no los no los refiere y que su última menstruación hace nueve meses o sea tiene cincuenta años hace nueve meses que no menstrua y como método anticonceptivo tiene una ligadura artuaria probablemente esté entrando en la menopausia esta paciente entonces son síntomas que alteran notablemente su calidad de vida o sea que el plan va a ser hacer una correcta evaluación clínica completa y plantear la mejor opción terapéutica para sí su sintomatología y siempre me voy a avalar en la evidencia científica ¿será una terapia hormonal para la menopausia indicada por esta paciente? seguramente sí y además no olvidarnos de implementar todas las medidas de prevención educar a la paciente para que prevenga todos los factores cardiometabólicos es una paciente que está entrando en menopausia les vuelvo a repetir es una etapa donde empiezan a aumentar ciertos factores de riesgo cardiometabólicos llenanse excedentes familiares de hipertensión de diabetes entonces es un buen momento una buena oportunidad para además de brindarle una terapia oportuna en el caso de que la pueda recibir educarla para prevenir otros factores de riesgo a futuro actividad física buena dieta consumo de lácteos de vitamina D no aumentar de peso todo esto va junto con la indicación que yo le vaya a prescribir y también una paciente climatérica posmenopáusica de 63 años les presenté esta paciente consulta por un control mamario si ustedes las puede consultar a ustedes si fueran ginecólogos o a un médico clínico tal vez la paciente consulta porque conoce bien que la incidencia de padecer cáncer aumenta con la edad y este concepto es muy conocido por nuestras pacientes pero sin embargo la incidencia de padecer una enfermedad cardiovascular es aún mayor y este dato es poco conocido por los pacientes y muchas veces poco conocido por muchos efectores de la salud los efectores los factores de riesgo cardiovascular son variables que aumentan desde la transición a la menopausia y aún más cuando la menopausia ocurre temprano y yo les marqué en este caso clínico que esta paciente había tenido una menopausia a los 43 años como antecedente entonces hay que hacer una evaluación clínica y ginecológica completa evaluar factores de riesgo otra vez les repito hipertensión diabetes osteoporosis esta paciente tiene una menopausia a los 43 años tiene alto riesgo de tener alteraciones cardiometabólicas y osteoporosis solicitar estudios complementarios obviamente le voy a indicar le voy a solicitar una mamografía ecografía y los estudios que sean necesarios y de laboratorio y el plan en esta paciente va a ser el tratamiento y la prevención de enfermedades prevalentes ahora ¿por qué les presenté estos tres casos clínicos? porque estos tres casos clínicos son pocos podríamos presentar mucho más pero son tres pacientes que están en esta etapa en esta clase en la cual les estoy contando son pacientes climatéricas pero fíjense que amplia que es el abanico de posibilidades de pacientes climatéricas que nos podemos encontrar en un consultorio desde una paciente joven de 43 años perimenopáusica con requerimientos de anticoncepción con alteraciones de su ciclo menstrual desde una paciente con sintomatología típica de la menopausia hasta una paciente que tal vez consulta por otra cosa y si nosotros nos ubicamos en tiempo y espacio es una paciente que requiere también un abordaje más integral desde el punto de vista del climaterio saquemos algunas conclusiones entonces el climaterio es la etapa en la que la mujer transita más de un tercio de la vida por eso es muy importante que tengan en cuenta esta etapa implica muchos cambios son paulatinos no sólo desde lo endocrinológico físico mental sino también cambios en la vida de relación tanto afectivos laborales de pareja etcétera el abordaje de una paciente en climaterio debe siempre ser individualizado y contemplar además los posibles factores de riesgo a corto mediano o largo plazo que pueden afectar las pacientes para poder hacer promoción de la salud en forma oportuna por eso les di esas tres historias clínicas totalmente diferentes el abordaje debe ser individualizado y tener en cuenta que la elección de una terapéutica adecuada para la menopausia dependerá de las necesidades de cada mujer y siempre evaluando riesgo beneficio del tratamiento en cuestión teniendo presente toda la evidencia científica que avale la buena práctica médica pero tener en cuenta que el abordaje de las pacientes debe ser integral y que prevenir riesgo siempre debe estar presente muchas gracias gracias y Gracias por ver el video.